Lamentablemente tuvimos que llamar a los medios porque nuestros gurises están destrozados, porque tenemos que suspender la estudiantina. Los baños que tenían problemas, nosotros tenemos un baño en dos salas, una de las salas estaba funcionando, la otra no. Entonces, Departamental vino la semana pasada a verificar, perdón, esta semana vino a verificar, y con el compromiso de arreglar la semana que viene. Hoy tenemos la estudiantina y el sector de baño que funcionaba colapsó. Entonces, se está llamando de las 7 y media de la mañana, no nos atendían los teléfonos, llegó hasta las 9 de la mañana que decidimos con nuestros gurises y con los papás y los docentes que estábamos, cómo seguir con esto, y se tomó la decisión de suspender la estudiantina. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones, no están funcionando los baños, y por ahí nosotros lo que nos duele es que a esta escuela no es la primera vez que le pasa, que lamentablemente para que nos atiendan los teléfonos y nos escuchen, tenemos que salir a los medios, que hoy duele verlos a los chicos como están quebrados, que se los entiende porque todos fuimos adolescentes, y cuesta, a los gurises nuestros les cuesta el doble. Sabemos que los recursos acá son muy compartidos entre docentes, alumnos, todos ponemos el cuerpo, y verlos hoy que se tienen que ir quebrados duele, duele también que hay chicos que vienen de los otros cursos, a su estudiantina, que era las 9 de la mañana comenzaba, hasta las 3 de la tarde, y hoy se tienen que volver a sus casas por esto, porque no se puede directamente realizarla en estas condiciones, porque no tienen baño a dónde ir. ¿Hoy se han comunicado, les han dicho algo de departamental? Hasta el momento creo que 9 y media, ahí te va a comunicar la señora directora, que es lo que le informó una de las secretarias, tengo entendido. La angustia y la tristeza hoy nos gana, pero hoy muy tempranito, cuando se hacía la limpieza de rutina en los baños, la ordenanza nos avisa que cuando se hacía la descarga de migitorio, efectivamente los baños colapsaron y rebalsaron. Esta es una situación que nosotros la venimos informando desde el día viernes 14, tuvimos una comunicación telefónica, porque era ya en el horario nocturno de la escuela. Bueno, departamental se hizo presente, verificó la situación, cambiaron fuelles de inodoros, y en el día de ayer nos informaron que el día martes 25 iban a venir a destapar los baños, pero bueno, la situación colapsó hoy, hoy a la mañana. Nos comunicamos con el supervisor, con el encargado departamental de estas cuestiones, me comunicaron que había otras escuelas previstas con urgencia también, y la última comunicación en la cual me informaron que hasta el día de la tarde, hoy no podía venir nadie, o mañana de mañana muy temprano. Ante eso, nosotros como equipo directivo, que compartimos todo con los docentes, los chicos y los papás, sabemos muy bien nuestras responsabilidades, las condiciones no están dadas de higiene, ante que nada para llevar adelante una fiesta que es una estudiantina, no es un día de aula común, que si fuera un día de aula común, la situación directamente se suspende, siguiendo la normativa, pero bueno, teníamos todo preparado, los chicos con un gran esfuerzo, todo a ellos les cuesta el doble, ayer terminaron su desfile, su último desfile de carroza, organizando todo a la madrugada para poder tener esta fiesta, pero bueno, frente a la realidad y muy dolida por ahí, por la falta de respuesta también, es una escuela que siempre está en movimiento, que siempre tratamos de tenerla linda, de que nuestros grises aprendan los valores para ser grandes personas y hoy nos encontramos con esta realidad de tener que hacerles entender a jóvenes que no van a poder tener su fiesta. Bueno, como padres, ¿cuál es la sensación que tienen en este día? Que, como decían los directivos, era un día de fiesta y que terminó siendo un día para el olvido. La verdad que como padres estamos muy dolidos, ver a nuestros chicos con lágrimas en los ojos, llorando, la verdad que nos parte el alma, porque estamos desde las 7 y media de la mañana organizando todo, arreglando, poniendo la linda a la escuela y lamentablemente tuvimos que suspender la fiesta. Nos duele en el alma, nos duele en el alma porque sentimos que no tenemos respuesta, porque esa escuela de barrio, yo lo siento así, se lo dije hoy a la señora directora, siempre tenemos que llamar a los medios para hacernos oír, si no, no nos dan respuestas. Creo que no puede ser. Si pasaran a una escuela del centro, enseguida le dan respuestas, y a nosotros no, siempre nos tienen a las vueltas. Bueno, hoy, ahora hay que contener a los chicos, digo, pensando en esto que ha pasado y tratar de que los chicos se recuperen lo más pronto posible de esto que le ha generado esta situación. Sí, pero es triste verlo así como están, con todo el esfuerzo que hicieron, y todos los padres y los directivos, todo. Es una vergüenza que siempre tengan que hacer lo mismo, llamar o quemar, cortar la ruta, la calle o algo para que nos desbolilla, digamos. Una lástima. Chicos, cuéntanos qué tenían preparado para hoy. Nosotros hoy teníamos preparado la estudiantina, una cosa muy importante para nosotros porque se hizo en todas las instituciones. Para nosotros es un valor hacer esto, fue un esfuerzo. Ahora venimos y nos enteramos que no lo vamos a hacer. Nos pegó mucho porque estuvimos de madrugada, hicimos esfuerzos, muchas cosas hicimos y venir a encontrar el baño que está roto, para nosotros fue mucho. Se ha llamado, se ha hecho cartas y todo, y no vienen. La verdad que nos duele el alma no tener nuestra fiesta estudiantina. Muchas gracias.